Especial dedicación para Scorpion 25 Por vos el capi, cartel del golfo, laborando Me metí en este pedo, falso no tolero Vengo de la pobreza, sé lo que estará en cero No fue color de rosa, anduve de gatillero En los tiempos de guerra, yo fui de los primeros Me metí en este pedo, falso no tolero Vengo de la pobreza, sé lo que estará en cero No fue color de rosa, anduve de gatillero En los tiempos de guerra, yo fui de los primeros Afirmativo, mi gozo, soy el 25 Tírenme las novelas y confirmanme los brincos Medalla de Scorpion, traigo bien ganado el cinto Soy palabra superior, en varios terres distinto Enredado con el cartel del dinero, soy amante Ya no es el tiempo de antes, mire el brillo y mis diamantes De la calle, soy un narcotraficante Ya no soy el principiante, ahora mis muebles traen blindaje A mucho el cambio les arde, yo sé que les da coraje Pero nadie se la parte como el coma se la parte Si traicionaste, no batallo pa' encontrarte Pero no mando a buscarte, solo os caen si cala el hambre Si les caen, yo sé bien lo que traen Pero dale por ahí Ya ando sumando en metal Violeta y barreta Le faltan otros más Yo me enfoco en general Disciplina al calar Valencia al accionar A mí me gusta brillar No hay que aparentar Porque aquí hay pa' gastar Y quién me pueden contar Si traigo un personal Pa' morir y matar Por mientras a disfrutar Por toda la ciudad Yo salgo a patrullar Me metí en este pedo Falsos no tolero Vengo de la pobreza Sé lo que estaré en cero No fue color de rosa Anduve de gatillero O en los tiempos de guerra Yo fui de los primeros Me metí en este pedo Falsos no tolero Vengo de la pobreza Sé lo que estaré en cero No fue color de rosa Anduve de gatillero O en los tiempos de guerra Yo fui de los primeros Las largas y cortas las de maniobrar Si no por nada tengo este lugar La diestra que traigo me supergrado Traigo escuela de calle y porté militar Para abrir la contra si toca limpiar Sicarios pichaleados como las de marro No les con diamantes mil letras Que salga algo bien palestoso Si salgo a cazar Torbró 25 claveces Respeta chingüe camionetas Por el agua seca Titano metal a fluta y por violeta Todos mis sicarios cargaron 50 Todos los muchachos graduados de la diestra Desarman las trocas a letra siniestra Todos se mueren por la camiseta Que el cártel del golfo Somó las tres letras Calienta en la plaza Y en breve me avisa Los pinches monstruos salen en vergüiza Desargo a la contra cagado de risa Mi sangre muy fina Soy de esta molina La calle caliente Cuidado donde pisa Las duras blindaje Materia maciza Millón en el banco Y nunca se cotiza Muerde la mano No da esta ceniza Me voy a rifar Mi profesión es bandido Mi hija no tenga miedo Que aquí está conmigo A la orden tengo todo el operativo Y le voy a dar muerte Al que se pase de vivo Me voy a rifar Mi profesión es bandido Mi hija no tenga miedo Que aquí está conmigo A la orden tengo todo el operativo Y le voy a dar muerte Al que se pase de vivo Fendi, Gucci Y también de Prada Carros, muebles Marcas importadas No la arman Esos doble cara Y pa' la guerra Varias trocas pixeleadas Fendi, Gucci Y también de Prada Carros, muebles Marcas importadas No la arman Esos doble cara Y pa' la guerra Varias trocas pixeleadas Brrrr Pensaron Que Nos habíamos ido No No El Capi Y de parte 25 Salud pa'l jefe 19 Pa'l 60 Del 64 Al 66 Para la gran 1 El 62 Del 65 Al 61 Al 129 Y al 68 Seguimos dando lata Es perro Pégale con la pinche culata Ahí le voy a dar el corizo Trae nada Pa' que tonen perro El capitán del barco Aquí se canta lo que se vive No lo que sueña No lo que sueña Dile Brrrr Pa' Me metí en este pedo Falsos no tolero Vengo de la pobreza Sé lo que estaré en cero No fue color de rosa Anduve de gatillero En los tiempos de guerra Yo fui de los primeros Me metí en este pedo Falsos no tolero Vengo de la pobreza Sé lo que estaré en cero No fue color de rosa Anduve de gatillero En los tiempos de guerra Yo fui de los primeros ¡Suscríbete al canal!